Eduardo Arte fue detenido el 15 de abril del 2017 en Guatemala después de ser buscado seis meses por la justicia mexicana acusado de delitos locales y federales como lavado de dinero, corrupción, delincuencia organizada y delitos electorales. La última vez que se le había visto públicamente en México fue el 12 de octubre del 2016 cuando pidió licencia como gobernador de Veracruz y lo anunció aquí en esta misma mesa en Despierta. Dijo que enfrentaría a la justicia pero horas después, un par de días después, escapó. Luego de una serie de comparecencias en tribunales de Guatemala el 17 de julio del 2017 Javier Duarte fue extraditado a México y enviado al Reclusorio Norte. 14 meses después, el 26 de septiembre del 2018, un juez del Reclusorio Norte sentenció a Duarte a nueve años de cárcel y una multa de 59 mil pesos por asociación delictuosa y lavado de dinero. En los últimos días inició una actividad que nos sorprendió a todos en redes sociales. Dice que lo hace a través de sus abogados, que él no tiene celular en prisión. Dice que lo ha empezado a hacer porque ahora ya no lo persiguen. Esta es parte de la conversación con Javier Duarte, uno de los hombres más polémicos de la política en los últimos años en nuestro país. Paciencia, prudencia, verbal, contingencia. Dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia. ¿Qué quiso decir eso? Bueno, en ese momento lo que estaba yo queriendo advertir era que yo sabía la verdad, que estaba haciendo una entrega, que era una negociación con el gobierno federal y que en su momento, dependiendo la conveniencia, con mucha paciencia por supuesto, iba a poder hacer aparición y a decir la verdad de los hechos. Lo cual hizo usted hace algunas semanas con este video que grabó desde el hotel en donde fue detenido por las autoridades guatemaltecas. ¿Por qué guardar todo este tiempo el video? Porque no podía hacerlo de otra manera. En ese momento estaba yo secuestrado prácticamente por las autoridades federales. Sería como darme un balazo en la sien. Es hasta que entra la nueva administración, hasta que hay nuevas personas al frente de la fiscalía, cuando usted decide publicar el video que grabó en Guatemala y también empezar con una actividad en redes sociales y hasta escribir ciertas columnas que se han publicado en los últimos días. Ojo Daniel, no tan solo con la llegada de la nueva administración federal, sino hasta la salida de quienes me persiguieron. Porque recordaremos que todavía durante los primeros meses de la presente administración federal, muchos funcionarios de la pasada administración continuaron en la Procuraduría General de la República, subsecretarios, directores generales, en fin, muchos funcionarios que hoy afortunadamente ya no están. ¿Por qué huye? Si usted estaba tan seguro de que la delincuencia organizada, las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero eran un invento, ¿por qué decide huir? Por una simple y sencilla razón. Uno no puede, no puede competir contra el aparato de gobierno. Es imposible ganarle. Así sea que te estén acusando de haberte comido una paleta y por eso te quieran meter a la cárcel, si es el argumento te van a meter a la cárcel. En este país así funciona. O al menos así funcionaba. ¿Por qué se convirtió usted a sus palabras en un perseguido político? Te lo pongo en palabras muy claras y muy coloquiales. Fui la caja china del gobierno. ¿Para ocultar qué? Todos los escándalos que tenían encima. La Casa Blanca, Ayotzinapa, todos los problemas que tenía de popularidad el presidente, tenían como estrategia, y la compró el presidente Peña, que la única manera de lavarse la cara, de que no lo acusaran como corrupto, era meter a alguien de los suyos a la cárcel. ¿Y por qué precisamente usted? Era el gobernador priista más sacrificable. Decide esconderse. ¿Usted no intenta tener comunicación con el presidente Peña Nieto? Yo le diría resguardarme. ¿Resguardarse? ¿Usted no tiene comunicación o intenta tener comunicación con el presidente? No logro tener la comunicación. Sin embargo, en el momento que yo estaba, digamos que en un lugar a salvo, resguardado de esta persecución, mis abogados en aquel entonces sí tenían comunicación con el gobierno federal. Tan es así que después de un tiempo, llegamos a una negociación para que dejaran en paz a mi familia. ¿Cuando negocia usted su entrega en Guatemala, lo hace también con el secretario, exsecretario de Gobernación? Con un grupo, una mesa de negociación que se formó. En ese momento estaba así, efectivamente, la parte de Gobernación, que estaba representada en ese entonces por el CISEN, estaba la parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, estaba la Consejería Jurídica del Presidente y un abogado que supuestamente se decía el representante del gobierno federal, que es un abogado particular. Usted dijo que tenía pruebas en contra del presidente, expresidente Peña Nieto y de varias personas de su gabinete. Nunca he dicho en contra del presidente Peña Nieto. Dije contra funcionarios de la administración del presidente Peña Nieto. ¿Qué funcionarios? Mira, Daniel, no he dado aún mi declaración ministerial. Usted incluso le pidió al fiscal vía esa entrevista que le dio en este mismo lugar donde estamos sentados, vinieron ya funcionarios de la Fiscalía General de la República a presentarse y yo en ese momento les dije, a ver, este es un primer encuentro, esta es una primera plática, no están ni siquiera presentes mi abogado, no puedo rendir mi declaración ministerial. Yo no estoy pidiendo ningún criterio de oportunidad, no estoy pidiendo ningún beneficio. a cambio de esta información. ¿Entonces por qué lo haría? Pues porque es mi obligación hacerlo. ¿Actos de corrupción? Una, es mi obligación hacerlo y dos, no les dejo lealtad a nadie. Simple y sencillamente porque es mi obligación ciudadana hacerla. Estoy preparando la información, la documentación y todo lo que tengo para poder integrarla en la o en las carpetas de investigación, no lo sé. Es decir, ¿usted aportaría estas pruebas y estos datos que usted tiene para complementar o para abrir algunas carpetas de investigación sin pedir nada a cambio, sin tratar de obtener ningún beneficio? ¿Qué carpetas de investigación? ¿A qué carpetas de investigación? No lo sé, es que no lo sé. ¿A qué actos de corrupción? Lo que sí te puedo decir es que por los medios de comunicación me he enterado, bueno, es de todo sabido, que existen una o varias carpetas de investigación abiertas en contra de exfuncionarios de la administración federal. Lo que sí sabe es que existen y evidentemente sé los hechos que pretendo dar. ¿Cuáles son? Esos son los que me quiero reservar. Usted dice que conoce, participó y sigue órdenes en algunos casos de corrupción. ¿De qué actos de corrupción se trata? Esos son precisamente los elementos que pienso dar en su momento. La gente quisiera saberlo. No podría yo anticipártelo, porque por obligación y en un tema de estricta legal, lo primero que les tengo que dar esta información es a las autoridades responsables de su conocimiento. ¿En qué queda usted con las autoridades que vinieron? Que una vez que lo tenga, una vez que tenga toda esta información, que la estoy recabando, se las pueda hacer llegar. ¿Participó y siguió órdenes en algunos casos de corrupción? Subrayo la parte de órdenes. ¿Siguió órdenes? ¿Órdenes de quién? Ese tema es precisamente lo que tengo que discutir, o más bien planteárselo en la Fiscalía General de la República. ¿Se refiere a financiamiento de campañas? Puede ser. ¿Cómo está ahora con la nueva administración, más allá de la autonomía de la Fiscalía, con la que se ha atrevido a salir, a hacer público su caso? ¿Cómo está con la administración actual? No los conozco, no tengo el gusto de... ¿Pero se siente usted más seguro? Evidentemente sí. Sí, no son mis perseguidores. No existe un incógnito. Quienes me acusaron de corrupto, ahora son los que están siendo señalados por actos de corrupción verdaderos. ¿Son a los que se refieren? Con datos específicos, concretos. ¿Quiénes? Bueno, nada más falta que puedan ver tu noticiario para darse cuenta de quiénes son los que están señalando. Desde el presidente, que tiene que usar peluca, hasta sus funcionarios, hoy algunos resguardados por el fuero constitucional que le da el Poder Legislativo, y otros exfuncionarios que se encuentran señalados por, bueno, en algunos casos ya hasta detenidos. ¿Usted tiene mucho dinero? Muchísimo dinero, como se dijo. No, no tengo dinero. Es una de las grandes falacias y una de las grandes contradicciones. ¿Nunca has tenido mucho dinero? Yo soy un hombre que ha vivido siempre en la justa medianía que me ha permitido el servicio público. No soy un hombre de lujos, no soy un hombre de riqueza, nunca lo he sido. ¿Qué hay, por ejemplo, perdón que lo interrumpa, de esta bodega que se encontró con obras de arte, incluso con una libreta en la que se esclosa? Todo esto ha sido parte de la fabricación de una mente perversa, de un psicópata. ¿Qué es? ¿Quién? Que gobernó Veracruz durante dos años, Miguel Ángel Llunes Linares. ¿Usted no cometió ningún delito como gobernador? No, no, no. En ningún momento. ¿Algún miembro de su gabinete o de su equipo cercano? No lo sé. Tan es así que en este momento quienes están... Que es algo que también quiero mencionarte. No hay un solo funcionario de mi administración en este momento en la cárcel. Pero usted, Javier Duarte, no se quedó con un solo peso de ese dinero. Un solo estado. ¿Y usted tiene casas, departamentos, propiedades? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Javier Duarte, ¿qué tiene? Mi casa toda la vida, que es mi casa en Córdoba. Donde he vivido siempre. Y una casa, que es la casa de toda la vida de mi familia. Creo que tiene dentro del patrimonio familiar más de 100 años esa casa, que es la casa de mis abuelos en el centro de Veracruz. ¿Ni un solo departamento, ni un solo coches? No. ¿Obras de arte? Nada. ¿Nada? Bueno, pero no valiosos. ¿En su casa? Pues... ¿A la que piensa usted regresar si sale...? Ni una casa. Ni una cosa más. No es la letra de su esposa. Totalmente sembrado. ¿Estas acusaciones que había incluso en contra de su esposa? Totalmente son... Mira, más te lo pongo. El único elemento que existe en contra de Karim en esta denuncia que se presentó fue el testimonio de un exfuncionario de gobierno. Este funcionario público, que es una persona que estuvo inclusive detenido, que ya afortunadamente ya se encuentra libre y exonerado de todos los cargos que le imputaban, que es un profesional, a través de tortura, de amenazas en contra de sus hijos, de su familia, y de tortura hacia él por parte de este enfermo de Yunes y de, en aquel entonces, de su abogado personal que hasta hace poco funcionaba como fiscal general del Estado, lo torturaron a efecto de que declarara en contra de Karim el grupo político. que enfermamente me atacó a mí y a mi familia, hoy va a tener que enfrentar la realidad y es muy probable que este señor Winkler pase a ser próximamente prófugo de la justicia o detenido. Y yo creo que tarde que temprano a estas personas que hicieron tanto daño, que hicieron tanto mal, va a sopesar sobre ellos la justicia. Del ex gobierno veracruzano y del ex gobierno federal. La justicia. ¿Ex funcionarios federales tienen que ir a prisión también? Por supuesto que sí. Más allá de Rosario Robles, que ya está. Más allá de Rosario Robles. ¿Secretarios de Estado? Ex secretarios. ¿Ex secretarios de Estado? Yo creo que sí. ¿Quiénes? En su momento... ¿Cuántos? No lo sé. En su momento lo tendrá que decir la Fiscalía General de la República. No soy yo una autoridad para... Vaya, pero usted tiene pruebas en contra de personas en específico. Y ya ellos determinarán qué tan válidas y tan suficientes son para poder... ¿Elementos en contra de cuántas personas? ¿Cuántos ex secretarios de Estado? Esto te lo repito. Me gustaría reservármelo para... Sobre su número, no vamos a saber quién. Me gustaría reservármelo, Daniel. Bien. Su esposa, regresamos al tema de su familia. ¿Siguen en Londres? Sigan en el Reino Unido. Sí, están allá. ¿Por qué? Porque tenían que estar allá porque aquí corren peligro. ¿Cuesta mucho dinero tenerlos en el Reino Unido? ¿Cómo los mantienen? Mira, sí, sí cuesta dinero. Mucho, mucho dinero. Pero afortunadamente, gracias... Primero a los ahorros que pude yo juntar durante toda mi vida, que como funcionario público he tenido, pues tuve un pequeño patrimonio que he en este momento invertido para mantener a mi familia. Pero no hay abundancia ni en sus cuentas de banco ni en las de... Viven al día. Viven al día. Su máximo lujo es ir al parque a hacer un picnic. ¿Cada cuánto habla usted con sus hijos? Diario. ¿Y qué le dicen? ¿Qué les dice usted? Bueno, los mayores evidentemente están enterados de toda esta situación. Ellos ven las redes sociales también. El chiquito, Emilio, mi pequeñito, pues él todavía no está en una edad para entender y comprender. Él piensa que estoy trabajando aquí en México y que pronto voy a poder estar con él. ¿Y pronto va a poder estar con él? Yo creo que sí. Sus abogados dicen que existe una relación, una posibilidad real. Sí, sí, existe una posibilidad real de que pronto esto pueda ya concluir. ¿Y qué va a ser al salir? Esa pesadilla. ¿Qué va a ser al salir de... Espera a mis hijos, evidentemente. ¿Usted cree que pueda ir a Veracruz? Veracruz, en Veracruz, la gente está muy lastimada. Lastimada. Daniel, lo entiendo porque ha sido una campaña terrible que ha habido en mi contra durante mucho tiempo. Y por la situación que vivieron... Que yo no les fallé. Por la situación que vivieron durante su sexenio, ¿los veracruzanos le creerán? A ver, un tema de inseguridad, que es a lo que te refieres tú, me imagino. Sí. Veracruz, durante mi administración, brilló como nunca antes en la historia. ¿Pero la inseguridad opaca todas esas cosas? Solamente el tema de la inseguridad. Sí, te doy la razón. Un tema de inseguridad que no era privativo de Veracruz, ojo, ¿eh? Es un tema nacional, que al día de hoy seguimos sufriendo los mexicanos. ¿Con quién convive usted aquí adentro? Con diferentes compañeros con los que he logrado entablar una relación amistosa, cotidiana. ¿Tiene compañeros famosos aquí adentro? Compañeros famosos, si te refieres a los últimos que, el último que vino, que es el licenciado Juan Collado, bueno, sí, sí, este, lo conocía desde antes a Juan, este, mantiene una relación amistosa con él, y hoy, este, pues que lamentablemente se encuentra aquí, pues tengo una, pues, una relación con él, amistosa que nos da el estar en el mismo lugar.